Entiendo que cuando nace Germancito, que es cuatro años menor que tú, tus papás se separan. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Pero yo realmente no recuerdo haber visto nunca a mis papás juntos. Oye, ¿y eso no te causó inestabilidad cuando eras niño? Yo no pensaba que mamá no me quería. Creo que desde muy chico entendí. Uno más, pues imagínate, ya estaba Germán, y luego de repente Raúl Germán, y luego los tres, y luego dos, y o sea, fue así. Lo que sí sé es que mi mamá hizo Circo Marón en mi teatro para sacarnos adelante. Eso sí te lo puedo decir. ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es intentar ingresar al ambiente un muchacho que viene de una ciudad que no es la capital? México fue lo que fue un poco más difícil, porque fuimos a varios lugares. Estaba el refugio del viejo Conde, donde nos cerraron la puerta en la cara. O fuimos a... ¿Te acuerdas que estaba el Premier y había un bar que se llamaba Prestige? Claro. Y llegamos y pedimos una oportunidad, entramos, la gente de verdad se rió muchísimo, nos aplaudieron de pie y todo. Y saliendo Mario Quintal, que era el de Relaciones Públicas, dijo, los muchachos son geniales, pero no los quieren. Cuando llega el éxito, llegan muchas cosas también. Y llegan muchos distractores. Entonces, estúpidamente, y lo voy a decir de cómo es, estúpidamente por pertenecer, ¿sabes? Ay, yo no voy a quedar atrás, por favor, ¿me entiendes? Porque después te viene el rebote y el rebote es muy feo. Sí, es peor. Exacto. El bajón o la cruda de la droga es mucho peor. Sí, mucho peor. La relación con tu socio y carnal es buena, es regular, es mala. Lo que sé es que a él le puede hervir la sangre que le digan. A él probablemente porque él siempre está buscando identidad, no porque tenga un problema conmigo. Es un tipo que ojalá sepa lo mucho que lo amo. Hay que ser la línea de un ciclo de los tres. ¿Tenés el segundo? Doce años. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. Mi nombre es Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre cuya vida ha estado llena de relatos macabrones. Durante su niñez vivió separado de su hermano sin imaginar que sería él con quien compartiría gran parte de su vida y su éxito profesional. La diversión desconocida que experimentó desde muy corta edad trazó su camino hacia la comedia y la risa del público. Gracias a su carácter y su talento ha tenido el privilegio de mandar en su carrera, incluso cuando eso le costó vetos y le cerró varias puertas. Es uno de dos hijos de su madre que, como nos han arrancado carcajadas, ya sea en el teatro o en la televisión. El mascabrother Freddy Ortega. Un hombre que ha hecho de la agonilla su barrio. Bienvenido, mi Freddy, El Minuto que cambió mi destino. Buenas noches. Hermano, muchas gracias. Qué bonita presentación. No sabía que estaba haciendo tantas cosas. ¿Cómo ves? Sí. Qué manera de trabajar, ¿no? Sí. Mira, yo te lo digo sinceramente. Creo que amo lo que hago. Entonces, para mí no hay... Es sentirlo como un trabajo, ¿no? Le doy gracias a Dios poder hacer lo que me gusta y entonces... Yo cobro por viajar, pero me encanta lo que hago, televisión, teatro, todo. Entonces, estoy muy contento de estar ocupado. Incluso en la pandemia estuvimos haciendo lo mismo. Entonces, estamos contentos, amigo. Oye, ¿arrancamos por Puebla de Los Ángeles? Ajá. Ahí naces. Sí. ¿De quién eres hijo? De María Hilda Rita Carpinteiro y del contador Raúl Rojas. Ok. ¿Y el Ortega de dónde salió? Porque Carpinteiro y el otro, ¿cuál es? Rojas. O sea, ¿y el Ortega? Eh... Voy a tratar de ser breve. Cuando yo estaba por terminar la carrera de contador público, mi mamá, mi papá y mi hermano, ellos son contadores, eh... vino la oportunidad. Yo mandé un libreto a Cachón, Cachón, Ra, Ra. Y, eh... al final, pues, eh... mandamos... mandé el libreto y me dijo, mi papá, cuando hubo la oportunidad de venirse aquí a unos cursos con Marta Zabaleta, quien amo profundamente, este... me... tuve que dejar la carrera. Me dijo, si dejas la carrera, te olvides de que tienes papá. Entonces, al quitarme el apellido Rojas quedó Miguel Carpinteiro. Miguel Carpinteiro era mi abuelo materno. Y cuando salió mi crédito en Cachón, Cachón, Ra, Ra, Miguel Carpinteiro me dijo, a ver, a ver, a mí no me metas en tus payasadas. Miguel Carpinteiro soy yo. Es tu tío y es tu primo. Tú no. Y entonces, pues, yo regresé y les dije, ¿qué pueden quitar? Mi nombre, mi crédito. Y me dije, ¿por qué? Ya les expliqué por qué. Y me dijo... Luis de Llano me dijo, ay, tú eres escritor y quieres ser actor. Ponte un pseudónimo. Ponle Freddy Ortega. Fin de la historia. ¿Y te gustó? Sí, fonéticamente es mejor, ¿no? Claro. O como que se te queda más. Yo sabes que... Lenger Carpinteiro a Freddy Ortega, sí. Sí. O José Miguel Rojas. O sea, al final, yo de verdad pienso que, siempre pienso que puedo hacer de la piedra un escalón. En este caso, el defecto se volvió un efecto. En lugar de yo tirarme a la lágrima, decir, no, mi familia no me quiere, ¿no? Dije, ah, suena bien. Se acabó. Ahora, pues, todos somos felices, ¿no? Con esto. Oye, amigo, bro, regresamos otra vez a Puebla. Entiendo que cuando nace Germancito, que es cuatro años menor que tú, tus papás se separan. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Según yo, estaban separados un poco antes, o sea, cuando se estaba gestando mi hermano, etcétera. Yo recuerdo un poco, pero sí recuerdo ver llegar a Germán en un edificio donde ya vivíamos con mis abuelos. Yo ya me había ido a vivir. Yo he sido muy nómada. Vete para acá, vete para acá, vete para acá con el papá. Con tu mamá, con tus abuelos, etcétera. Y yo me acuerdo que en esa ocasión llegó Germán. Pero yo realmente no recuerdo haber visto nunca a mis papás juntos. Nunca. Hay fotos. O sea, mi hermano Raúl y yo teníamos cada quien su nana y todo. Ya sabes, ¿no? Como era antes. Entonces, este... Pero sí, no, yo no recuerdo ver a mis papás, haber visto a mis papás juntos nunca. Y ante la separación de tu papá y de tu mamá, ¿tú te quedas a vivir con tu papá? Con mi papá. Y luego me mandamos con mis abuelos, y luego otra vez con mi papá, y luego vete a Veracruz con tu mamá, y luego vete de regreso otra vez, otra vez con los abuelos y así. Te digo que... Pero no me quejo, eh. Aguas. O sea, yo no te cuento esto dándome nopalazos en el pecho. No. Yo creo que he conocido en el trayecto gente súper interesante, súper linda, mis amigos de la infancia. Creo que tuve el tino de juntarme con gente muy buena y aprendí muchas cosas. Oye, ¿y eso no te causó inestabilidad cuando eras niño? Dicen que infancia es destino. Entonces digo, estoy preguntando sin conocer la historia, ¿no? Creo que desde siempre mi mente siempre ha buscado estar. No evadirse, sino irse a un mejor estado. Entonces, a donde yo estaba, me la pasaba bien. Me la pasaba bien. O sea, yo fui acólito cuando viví con mi abuela paterna, que ahí era... Acólito de iglesia. Sí, sí, era... En la casa de mi papá era el matriarcado. Mi abuelita Avelina, en Paz Descanse, era de esas señoras, ya sabes, correosas, oaxaqueñas, morenita, y era la que movía todo. Y entonces, yo aprendí ahí mucho la honestidad. Por ejemplo, hoy ya tenía una petrolería, vendía litros de petróleo. Nunca tomé un centavo de ahí. O sea, me ponían a cuidar, ¿no? Yo ya les gritaba cuando llegaba un cliente o lo que sea. Pero de todo aprendí. Y no, no... Tal vez recuerdo por ahí algún día que, cuando me tocaba que me llevara a ver a mi mamá, que mi papá no me llevó, entonces me la pasaba muy mal el fin de semana. Pero solo eso, ¿eh? O sea, no... Yo no te puedo decir que fui un niño que... que se desestabilizó por la separación de sus papás. Al contrario. Creo que preferí eso a ver a mis papás mal. ¿Sabes? O sea, no... No me pesa. Al contrario. Oye, ¿y nunca le reclamaste a tu mamá de no vivir con ella? No. No, porque, te repito, o sea, yo no me daba cuenta de esas cosas. O sea, yo no pensaba que mi mamá no me quería. Creo que desde muy chico entendí que era de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De repente, mi mamá tenía que vivir con mis abuelos, con sus papás, ¿sabes? Entonces, uno más, pues imagínate, ya estaba Germán, y luego de repente Raúl Germán, y luego los tres, y luego dos, y o sea... Pues sí, lo que sí sé es que mi mamá hizo Circo Marón Mediteatro para sacarnos adelante. Eso sí te lo puedo decir. ¿Y tu papá, no? Mi papá... Yo trabajé con él en su despacho desde como los 12, 13 años. Mi papá me enseñó muchísimo la disciplina. Muchísimo. Hasta ya muy grande, ya muy grande. Y yo, te estoy hablando de los treinta y tantos, fue cuando él por primera vez me dijo hijo. Pero antes era Mike, ¿no? Oye, Mike. Así, Mike. ¿Y por? Por Miguel. ¿Pero por qué te decía Mike? No sé. Pero... Recuerdo una vez que sí lo vi así como... Un niño en la primaria me empujó, me empujó, me pegué en una esquina y empecé a bañar en sangre, me volteé y le di un bubo en la cara y se le murió todo el ojo. Entonces, mi papá... Mi papá practicaba lucha libre. Bueno, él fue luchador profesional. Ok. Y entonces, lo mandaron a llamar y me acuerdo que salió, yo estaba temblando cuando vi que llegó mi papá, porque me iban a poner una fría, lo mandaron a llamar la maestra. Y le explicó, dijo, es que su hijo le pegó traición a otro niño. Y mi papá me levantó así de la gareña, me dijo, ¿le pegaste traición? Y yo, ¿llorando? Y dije, no. Es que él me aventó, como pude le expliqué, ¿sabes? Llorando. Y yo le pegué. Me bajó la cabeza, me sobo, y dice, yo le creo a mi hijo. Hágame un favor, traiga al otro niño y delante de usted y de mí, se van a pegar y se va a dar cuenta que mi hijo no le pegó traición. O sea, para mí fue así de, ¡oh! Mi papá, cree en mí, me defendió, ¿sabes? O sea... ¿Y llevó al otro niño? No, no, claro que no, la maestra jamás. No, 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 no. No con todo ya. Qué salvajismo, ¿no? Sí, sí. Pero, en ese momento, era la manera de mi papá de decir, yo creo en mi hijo, ¿me entiendes? O sea, están acusando a mi hijo de algo que no hizo. Entonces, yo, todas las cosas que puede haber pasado en mi vida, me quedo siempre con las cosas buenas de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de quien sea, ¿no? Oye, Freddy, pero... tu primer contacto con el medio del espectáculo lo das con una pareja, pero no era Germán. Regresamos con esta historia. Él es Freddy Ortega, es el minuto que cambió mi destino. Vení. La presencia estelar de Freddy Ortega, más Cabrother, en el minuto que cambió mi destino. ¿Tendrías que siete años cuando te escapaste una carpa? Sí. Sí, yo pasaba con mi abuela materna al mercado, iba con ella, regresábamos, y había, estaba la carpa Puebla, que estaba como a cinco calles de donde nosotros vivíamos. Entonces, veías los anuncios de, pues, se veía, ¿no?, el cantante, las bailarinas, el mago, el no sé qué, no es cuánto. Entonces, era las diez de la noche de la función. Y algo, cada vez que pasábamos, te juro que me jalaba. Entonces, un día, era un saguán, en ese entonces era un saguán, me pasó por abajo. Fui, y decía, niños gratis. Claro. Y entonces, y la función era a diez de la noche, me acuerdo perfecto. Y entonces, entré, como en película de clavillazo, había, entró un señor, una señora, y como si yo fuera agarrado de acá, pero no lo iba agarrando. y me metí. Pero ahí te va lo peor. Me meto, entro, y empiezo a ver, pues ya sabes, ¿no?, el cantante, el mago, el esto, y yo decía, ¿qué es esto? Y entonces, me volteo, y veo a mi tío, el hermano, y mi papá, con una señora, que no era su esposa. En el show, viendo el show. Viendo el show. Y entonces, yo, Méndigo Escuincla, ya maquiavélico, o sea, lo vi, dije, en ese momento, ya me vi con palomitas, refrescos, algodón, coche a la puerta, rancho en Houston, o sea, y le voy a bajar todo a mi tío. Y me paré, y le dije, hola tío, ¿cómo estás? Nunca pensé que me iba a preguntar, ¿y con quién vienes? Yo, solo, y me llevó así, de la patilla hasta mi casa. Pero nunca se me quitó eso, ¿sabes? O sea, me llevé, porque mi abuela era súper estricta, me puso una ch**a, que no tiene c**a. ¿Te pegó? Sí, claro, con ella aprendí. Mi abuelita paterna, me enseñó la vida a ch**asos, y mi abuelita materna, la mamá, este, mi abuelita Ophelia, sí, con amor. Entonces, tuve ahí como, ese perfecto equilibrio. Y, yo me acuerdo que me daban de nalgadas, y no crecí traumado, ni, pues no crecí mucho, ¿no? Pero, pero no, no crecí traumado, ni nada por el estilo. Te daban en las nalgas. No, no, mi abuelita tenía un, una vara, con la que, con la que medía los litros de petróleo en los tonels, y m*****. O cuando llegaban a vacunar, ¿te acuerdas que pasaban de casa en casa? Claro. Y entonces pasaban, y yo veía venir a las enfermeras, y yo, p*****, y lo que hacía era, me pellizcaba de un lado, y me dolía mucho más, ¿sabes? Claro. Y ya la otra ya era, nada, ¿no? O sea, era así. Una vez, por mentir, yo me di cuenta que podía manipular, o sea, ser actor. Cuando, en la primaria, por ver una película de Pepito y Chabuelo contra los monstruos, empecé a decir que me dolía la mala. Empecé, y me dijo, la maestra, ¿qué tienes? vete a tu casa. Dije, me fui, y llegando, mi abuela me pregunta, ¿y por qué te regresaron yo? Ay, es que me duele la muela. Ah, pues, tu tío abre su consultorio, mi tío era dentista. El tío que quise chantajear. Ok. Y me sacaron la muela. Porque si yo decía la verdad, mi abuela de un chico me iba a botar más piezas. Entonces, me tuve que dejar sacar la muela. Te lo juro. Te lo juro. Por güey, no. Pero dije, ah, mira, puede engañar a la maestra. Qué chulada. Oye, mi Freddy, ¿y cuándo te entra la cosquillita sin albur del medio artístico? No lo sé. Yo creo que, desde que fui a la carpa, y luego, mi primer encuentro, digamos, con público fue, estaba en tercera de primaria, me dieron, eran las recitaciones que le llamaban. Ok. Y me recuerdo, recuerdo que eran como quince hojas, que me las tuve que aprender. Y entonces, yo recité en frente a toda la escuela. Y me acuerdo que, de repente, empezaron a irme todo oscuro, 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 oscuro. Y de repente, recobré ya conciencia cuando, cuando estaba terminando. Y me fue tan bien que los de sexto, si no les recitaba lo mismo, me agarraban mis trancasos. Ok. Ajá. Pero, creo que, lo más, lo que más sucedió fue cuando, fui al programa de Fiebre del 2. Un programa para los millennials, les voy a decir, que era, a raíz de la película, perdón la interrupción amigo, de Fiebre sábado por la noche, John Travolta, fue la locura de la muscadisco. Entonces, en Canal 2, había un programa que conocía, Fito Girón. Y Chela Braniff. Y Chela Braniff. Los sábados, a las siete de la noche, ¿correcto? Sí, señor. Y ahí, la primera vez que yo fui, vi las luces, las cámaras, la pista de siete colores, era toda la parafernalia que vi ahí, y, es algo que te llama, ¿no? No sé si venía, por el ego, o por las ganas, o por encontrar algo, de que hacer en mi vida, pero fue ahí. Y de ahí, pues, fue buscarle, realmente fue buscarle, ¿no? Hacer un grupito de teatro, estar en eventos públicos, y ahí en una tarima que se caía a pedazos, este, en fin, o sea, fue ir buscando como un camino, ¿no? Y tratar de hacer las cosas bien. Oye, Freddy, ¿qué tan difícil, qué tan complicado es el intentar ingresar al ambiente? Digo, ya no hablemos de, del nivel que estás ahora, que eres una estrella, y que eres titular de programas, y titular de obras de teatro, y que diriges, y que produces, y demás. El simple hecho de entrar, un muchacho que viene de una ciudad que no es la capital, y que no tiene ningún contacto, que no tiene un tío productor, que no, así que tú digas, guapos, guapos, no somos. O sea, para ser claros, ¿no? No, claro. Nos apartamos de ahí. ¿Qué tan complicado? ¿Me lo platicas después de la pausa? Freddy Ortega, más cabrón en vivo. La presencia estelar de Freddy Ortega. Freddy, ¿qué tan difícil es? Mira, es que en algunos momentos fue fácil, porque un día yo escribí un guión, lo vio un amigo, Alejandro González, y me dijo, oye, ¿qué es esto? Me dijo, yo lo produzco. Empezamos, éramos como nueve, y de repente, algunos se subieron en una hojita de papel, se marearon, nos quedamos, Germán y yo, y llegamos a pedir trabajo al bar de papá David Rubín, y bueno, él nos recibió, y fue muy fácil con él, el Cadillac. No, estaba junto al Cadillac, se llamaba Get Back. Ok. Y bueno... En Puebla. En Puebla. Fue relativamente fácil con él. México fue lo que fue un poco más difícil, porque fuimos a varios lugares. Estaba el refugio del Viejo Conde, donde nos cerraron la puerta en la cara, o fuimos a... ¿Te acuerdas que estaba el Premier y había un bar que se llamaba Prestige? Claro. Y entonces era como de 200 personas. Donde se presentaba Cuevas y... Exactamente. Y el Coque. Exacto. Precioso el lugar. Sí, claro. Y llegamos y pedimos una oportunidad, entramos, la gente de verdad se rió muchísimo, uno nos aplaudieron de pie y todo. Y saliendo Mario Quintal, que era el de Relaciones Públicas. Uno de bigote. Exacto. Gordo, claro. Después estuvo en Mascabrodes. Sí. Dijo, muchachos son geniales, pero no los quieren. ¿Por? Nosotros ya jurábamos, ¿me entiendes? Porque el público nos aplaudió mucho. No, ellos los dueños quieren una cosa política, ustedes no tienen de político. Y nos regresamos igual, como muchas veces. Pero al final, yo creo que eso te vuelve como, como más tenaz. Como que dices, no, yo sé que está ahí. Y yo sé que no era el lugar correcto y voy a llegar al lugar correcto. Y siempre, por lo menos yo lo he pensado así. ¿No? Y así sucedió. Entonces, si es complicado, si no tienes muy claro, primero, ¿cuáles son tus habilidades? Porque mucha gente que yo conozco que tiene muchas ganas de muchas cosas, pero no tiene las habilidades. ¿Me explico? Creo que el secreto, por lo menos en mi caso, ha sido poder discernir para qué sirvo. Lo vuelves talento cuando lo estás ejerciendo, cuando lo estás entrenando. ¿Sabes? Te enfocas, planeas, trabajas mucho. Y bueno, por añadidura vendrá el éxito. En este caso, para mí es eso. El éxito es muy amigo, para otras personas será otra cosa. Para mí es eso. Trabajar en lo que me gusta y poder vivir de eso. ¿Conoces tú tus pros y tus contras? Sí. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Profesionalmente hablando. Mis fortalezas son que llevo las cosas hasta... Si tengo planeado algo, lo termino. O sea, tengo un espectáculo muy grande que algún día va a encontrar el lugar idóneo, pero muy grande, muy grande. Tengo la maqueta. O sea, del tamaño de Cirque du Soleil. Y no voy a mencionar, es una empresa muy grande de aquí de México. No, no, ni la mencionas. Me dijeron, nos encanta, pero no nos sentimos con la fortaleza para hacerlo. Pero te ayudamos a vendérselo a Cirque du Soleil. Y en una plática con Juanito Caminador, ¿me entiendes? Y viendo la ciudad dije, ¿por qué todo lo tienen que hacer los gringos, los alemanes y los franceses? Exacto. Ok. Me dio un ataque de nacionalismo. Con Johnny Walker, dándame el favor. Había otro señor que se llamaba Julio, que también entró al quite. Y entre los tres platicamos y me dio el ataque de nacionalismo. Dije, ¿por qué lo tienen que hacer todos ellos? ¿Por qué de México no puede ser un espectáculo muy grande? De hecho, estuve con otra persona que no me ha sido el nombre, que le agradezco mucho, pero es un empresario muy importante. Me dijo, mira, dame 12 años y lo hago, porque ahorita tengo mis créditos a tope, porque estoy construyendo tal, 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 tal. Y fue muy amable conmigo. Y pienso que pueden encontrar su nicho. ¿Me explico? Pero al final yo siempre he sido así. Creo que mi fortaleza es esa. O sea, lo que tengo lo llevo a cabo. ¿Eres creativo y eres terco? No sé si creativo, porque siento que ya es demasiado para mí pensar. Es un cuate que se imagina cosas y las trata de llevar a buen fin. ¿Y tus debilidades? ¿Que lo descubra la gente o qué? ¿Mis debilidades qué? ¿Que lo descubra la gente? No sé. Es que creo que a veces espero demasiado y la frustración viene de esperar. ¿Sabes? A veces espero demasiado de ciertas cosas o ciertas personas. Y a veces te topas. Muy feo. ¿Sabes? Sin embargo, digo, ok. Viene el golpe emocional y date. ¿No? O sea, ha habido gente en mi vida que arteramente me ha hecho daño. Y, sin embargo, dices, ok. Yo no voy a tener rencor ni odio, porque el odio, el rencor es un veneno que tomamos pensando que le hace daño al de enfrente. Y no, yo dejo, mira, que la vida, el universo, Dios, se encargue. Pero creo que mi debilidad es esa. Y sí me he frustrado muchas veces. Yo no sé si la relación con tu socio y carnal y hermano es buena, es regular, es mala, existe la envidia o no lo existe. Lo que sé es que a él le puede hervir la sangre que le digan Freddy. ¿Hay algo que te molesta a ti después de la pausa? Eh... ¿Están peleados con Gou? No. Gou era... Fue su representante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mira... En una época muy bollante de ustedes, ¿estamos de acuerdo? Mira, por consejo de Luis Ernesto, nosotros le pedimos a Alex que nos representara. Luis Ernesto Cano en paz descanse. En paz descanse. No, yo no estoy peleando con él. Al contrario, ahora que estoy produciendo, me habló, me dijo, amigo, lo que necesites. Lo que necesites. Y cuando él está produciendo algo, de repente me dice, oye, Juco, vente, date una vuelta en el ensayo, ¿no? ¿Qué opinas? Por ejemplo, en José o en Jesucristo. Yo le digo, oye, mira, a lo mejor veo esto, esto, ¿me entiendes? Hay mucha confianza en cuanto, en cuanto lo artístico, vamos a llamar. Y también hay mucho cariño. O sea, te repito, como todo, puedes tener momentos buenos y malos con la gente con la que te rodeas, pero yo siempre me... Siempre... A mí hay un filtro muy efectivo que me quedo con las cosas buenas. Y yo te puedo decir que a Alejandro Gou yo lo quiero mucho, lo admiro mucho. Y sé perfectamente que es un cuate que ha aprendido a los fregados. Y desde que yo lo conocí siempre lo he dicho, go, gane o pierda, siempre sonríe. Y eso se me quedó, ¿sabes? Y no, 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 yo no tengo ningún tema con él. Digo, Germán también está trabajando en la misma empresa con él. Entonces, sin embargo, bueno, también hacemos nuestras cosas aparte de Alex, ¿no? Claro, pero ¿por qué se disolvió esa sociedad de manager artistas? Es que realmente él fungió como manager en algunas negociaciones con Televisa, ¿sabes? Pero realmente él me lo dijo, oye, es que yo no soy un representante como para estarles buscando comerciales, esto y esto mal, ¿no? Dice, yo la verdad me declaro incompetente ante eso, ¿no? Y realmente no es su especialidad, su especialidad es hacer teatro. Y llevar las carreras de algunas personas, ¿no? Y al final ni me acuerdo cómo fue, pero fue así de que, ¿sabes qué? En esta, ¿quieren ir de socios o ya no? No, no, pues ya no. Ah, bueno, está bien, no importa, yo asumo la responsabilidad, se acabó. Hasta ahí es donde yo lo tengo y te digo, anda de viaje, yo ando de viaje, ¿qué onda Cuco, cómo estás? Pero yo te puedo decir que quiero mucho a él y a su familia, mucho. Fueron muchos años de giras, ¿no? Muchas semanas, muchas horas de camión, me supongo yo, otras tantas, otras tantas, otras tantas de avión. Hay mucha convivencia ahí, ¿no? Sí, 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 y de ahí cada proyecto se ha vuelto una familia, ¿sabes? O sea, yo difícilmente recuerdo algún compañero con el que no lleve a la fecha una buena amistad. Bueno, yo soy así, ¿no? Te repito, trato de ver lo mejor de cada quien y se acabó con eso, me quedo. Pero sí han sido, fueron muchas horas y siguen siendo de repente, ¿sabes? Ahora, por la situación en el país, es más difícil salir a determinadas ciudades, ¿sabes? O que no te dan las facilidades, ¿no?, determinados municipios, lo que sea, para poder llevar el trabajo. ¿Les ha tocado que le secuestren la nómina, que les digan, si no se mochan, no salen a actuar? Nos pasó una vez hace varios años que… Qué impotencia, no me supongo, ¿no? Sí, 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 mucha. Pero, mira, afortunadamente, Dios es muy grande. O sea, nos acaba de pasar, fuimos a… Regresamos por La Ribereña, que todavía nos dijeron, ¿cómo fue que transitaron por ahí? Nosotros ni idea. ¿Dónde es La Ribereña, perdón? Es entre Nuevo Laredo y Piedras Negras. Y te lo puedo decir que íbamos y vimos personas armadas… Y solo a la carretera, dos horas y media. O sea, la persona que nos llevó… A mí me había dicho, no, es una autopista, no sé qué, no es cuánto. Dice, puede ser por Monterrey, pero son cuatro horas. Yo dije, ¿para qué expongo a todos? Hay cuatro horas en carretera. No, pues nos vamos por la de dos horas y media, pues yo no sabía cuál era. Y mira cómo Dios es grande, así, que pasamos. Y como si no nos hubieran visto. Como si no nos hubieran visto. Dios es como si nos hubieran visto invisibles. O sea, vimos un par de cosas en esa carretera y decíamos, Dios, Dios, Dios. Imagínate, veníamos temblando cuando nos dimos cuenta dónde íbamos. Claro. Y bueno, gracias Dios, porque no pasó nada. Pero sí han sido muchos kilómetros. Claro, ya chocamos, el camión chocó alguna vez. Nosotros en coche, yendo a Córdoba, igual, contra un trailer. O sea, pero mira, acá estamos, amigo. Bendito Dios. Oye, a leer la biografía, cuando llega el éxito, pues llegan muchas cosas también. Y llegan muchos distractores. Sí. ¿Cómo te quitaste los distractores? Porque me queda claro que el primero que puso sana distancia con las sustancias ilícitas, para ni mencionarlas, para ni mencionarlas, fuiste tú. Sí, y te voy a decir, fue muy fácil porque yo fui en la onda social. Cuando no tenía nada que hacer y que me juntaba con los cuates. Y ya sabes, lo haces estúpidamente, y lo voy a decir de cómo es. Estúpidamente, por pertenecer. ¿Sabes? Ay, yo no me voy a quedar atrás. Por favor, ¿me entiendes? Y cuando te das cuenta que eso no va con lo que tú quieres, porque te va drenando la energía, porque te va minando la salud, dices bye. Y fue muy fácil. Para mí fue muy fácil. De hecho, yo llevo ya nueve meses de no beber una gota de alcohol, porque lo decidí así. Felicidades. Punto. Así, gracias. O sea, me di cuenta. Yo tengo siete meses. Amigo mío. Yo tengo siete meses y yo tengo la convicción el día de hoy que va a ser para toda mi vida. Mira, se me hizo la piel chinita y te lo juro. Mira, creo que cuando tú te das cuenta verdaderamente que ya en ese rubro ya tomaste lo que tenías que tomar, ya conociste lo que tenías que conocer, de repente dices, encuentras un estado que es mucho mejor cuando encuentras por fin tus cinco sentidos que trabajan al mismo tiempo y lo que pueden hacer por ti. Claro. Duermes mejor. Tus ideas son mucho más claras. Tomas mejores decisiones. Tu vida cambia. Y lo digo de frente. O sea, quienes se sientan atrapados, háganlo. Háganlo. Les juro que les cambia la vida. Ahorita yo me siento perfectamente bien, gracias a Dios, y estoy contento y es cuando más productivo soy. Creo que, bien lo dijiste, se llaman distractores. Y el distractor no quiere decir que te lleve justamente la mente a un mejor estado. Simplemente a ese sí te lleva un estado que es solo momentáneo. Claro. Porque después te viene el rebote y el rebote es muy feo. Sí, es peor. Exacto. Es mucho peor. Y el bajón o la cruda de la droga es mucho peor. Sí, mucho peor. Y yo digo, ya sabes, los que eres que no te, ay, tú drogadito, piensa lo que quieres, maestro. Piensa lo que quieres. Por tener el valor de decir de frente a una cámara, en algún momento de mi vida yo llegué a probar o tal o lo que sea. Y ya por eso me vas a satanizar. Piensa lo que quieras. Vamos a analizar tu vida, ¿no? Claro. Que no me importa, además, ¿no? Lo peor es que es gente que se esconde detrás de un huevo, ¿no? Exactamente. O sea... Sí, exacto. ¿Yo por qué lo digo? O de un Pokémon. Exacto. Mira, yo lo digo no porque me ufane, ni mucho menos. Simplemente porque digo, es algo que yo viví. Y tal vez lo que yo diga ahorita le puede allanar el camino a otras personas. Claro. Porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Y no todo mundo puede salir, que eso es bien importante. De acuerdo. Y ojalá quien piense que no puede, sí, sí se puede salir. Y lo único que se necesitan, y le voy a decir perdón, son ****. Muchos ****. Y amarte. Amarte mucho. Y mirarte un espejo y repetirte que puedes más que eso. Eso es lo que creo. De acuerdo. Oye, amigo, ¿tienes una hija? Sí. ¿28 años tiene? No, 30. 30. Ay, perdón, hija, ya dije la verdad. Ok, tiene una hija de 30 años. O sea, ¿eras como César Costa, papá soltero o qué onda? No, no, no. Yo me casé con su mamá, este... Y luego ya... Yo digo, ¿por qué esa parte la desconozco? Por eso te lo pregunto. Sí. O sea, yo conozco a tu niña, pero yo no sé si... No, yo me casé con su mamá. Y nos separamos tres años después. Por algunas circunstancias, dejé de ver a mi hija en tres años, que fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero bueno, así fueron las circunstancias. Y este... Y ahora vive conmigo. Eh... Me ha salido re buena para la actuación. Y ahora me está ayudando a producir la obra. Eh... Y lo aclaro, como siempre lo he dicho yo, a mi hija, se lo dije, hasta que no estés lista, yo no te voy a meter en un proyecto. Nada. Y ella, por su propio pie, entró a relatos macabrones y a lo de hijos de su madre, porque... Se puso, me ayudó a leer en una junta, y dijo el productor que en este entonces era Charlie Sánchez, y dijo, oye, Mery lo hizo perfecto, ¿por qué no lo hace ella? Ah, si quieres que lo haga ella. Yo no iba a meter a mi hija de agua. O sea, un día hizo un casting parado y no me puedo levantar, y me habló, dijo, mira amigo, te voy a decir la verdad. Como actriz está maravillosa, pero es un musical, y la voz no le da todavía. Gracias, ¿no? Claro. Y se lo dije, ¿ves? Tenías que ocupar nuestro tiempo en entrenar tu voz, ¿no? Entrenarte vocalmente. Sí, entrenarse vocalmente. Pero ahora, para la obra en la que estoy haciendo, que es el intercambio, imagínate, vas a estar con Gerardo González, con Ana y Alúe. ¿No más? Nada más. O Gerardo González, acabas de hablar de una de las estrellas de la comedia musical de este país. Sí, señor. Ese señor tiene 45 veces que uno se baja del escenario. Sí, señor. Y imagínate, para reunirlo a ese barcelata, Moisés Suárez, que está divino, Cristian Díez y mi hija. Y está la Lupe, que es este Jules Granados, que es maravilloso. Y para mi hija es así, pero está haciendo producción y está actuando. Es... Pues es mi vida, mi hija. Mi vida así, o sea... Yo las bebo y las derramo con ella. Y yo le digo, a ver, mi amor, tú me dices a quién queremos y a quién no. O sea, al final se va a equivocar, como yo me he equivocado. Y para eso está su papá. Se vale, ¿no? Se debe. Eso es la vida, ¿no? Prueba, error, prueba, error, hasta que esa prueba se convierta en éxito. Sí, señor. Y para eso está su madre también, que ha sido una gran mamá. Una gran mamá. Y su papá, yo no sé si soy de buen papá, pero hago mi mejor esfuerzo para que mi hija llegue a buen puerto en lo que ella quiere sentimentalmente y profesionalmente. ¿Cómo se lleva con tu esposa? Son de la edad, ¿no? Pregúntales un día. Se aman, se adoran. Vivimos los tres juntos. Entonces, si una va al súper, mi Cris, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? O se llevan una sorpresa. Eso es algo que es una bendición para mí, porque normalmente es difícil, ¿sabes? Que sean de la misma edad y que, ay, pues yo mi mamá y tú por qué vienes aquí de intrusa. No. Se los puedes preguntar un día. De verdad, se adoran. Y eso lo agradezco. Cris es una mujer muy inteligente. Cris es tu esposa. Sí, es mi esposa. Ok. ¿Cuánto ya has casado, amigo? Dos años voy a cumplir, ahora en junio. Oye, ¿y es verdad que tomó la decisión de no ser papás? Sí. Pero no lo tomamos al casarnos. Platicamos desde que nos hicimos como amigos. Hablamos muchas veces. Perdón, que tengo aquí en el ojo. Este, hablamos de que ninguno de los dos quería tener. Yo antes decía que iba a ser como el papá de Julio Iglesias, teniendo hijos a los 90, aunque no fueran míos. ¿Me entiendes? O sea, pero no, creo que ahora es una gran responsabilidad tener un hijo. De acuerdo. Por cómo están las circunstancias. Y ella también. Entonces, nos disfrutamos mucho, podemos viajar. O sea, habíamos también los pros, ¿no? Y no, desde antes estaba hablado que no. Ya viste que se dijo que como me casé muy rápido. No, seguro estaba embarazada, ¿no? Nada más alejado que eso. Qué bueno. Oye, creo que todo mundo en la vida tiene obras maestras y tienen clásicos en la vida. Ustedes ya pertenecen, tú y los Mazka Brothers, ya pertenecen a ese selecto grupo que han dejado una huella en la comedia con personajes muy entrañables. Y el primero son dos cocineros que son dos chicos gays que han sido muy bien acogidos, valga la palabra en ambos sentidos. Pues, de alguna forma se consigue el trabajo, querido amigo. Sí. Es un garbanzo de libra la jitomate y la perejila, ¿no? Sí. Germán y yo decimos que eran como dos entes que andaban por ahí y dijeron, mira, en estos güeyes y va para allá. Fueron unos cocineros que hicimos en Miami. Yo te decía que yo decreto muy fuerte. Yo siempre decreté que la primera vez que fuera a Estados Unidos iba a ser Miami trabajando. Y así fue. Y allá nació en jitomate y perejila. Estamos muy agradecidos porque se llamaban Honey y Darling. Entonces le dijimos, oye, ¿podemos cambiarle el nombre? Teníamos otras personas que se llamaban jitomate y perejila, pero no eran cocineros. Aprovechamos y mira, como que estaba pintadito. Creo que es cuando las cosas haces que suceda. Que la suerte es estar preparado en el momento justo. Y hay que provocar la suerte, ¿no? Claro, por supuesto. Si tú te quedas esperando aquí a ganarte la lotería, güey, párate y por lo menos cómpralo o búscalo a ver si está tirado, ¿no? Pero si estás aquí nada más. De menos compra el boleto, ¿no? De menos compra el boleto. Pero yo creo que jitomate y perejila fue eso, el observar, el ver. Y que estaban en el momento correcto, en el proyecto correcto. Efraín Osorio fue el productor de Sálvese Quién Pueda en Miami y fue quien le dio carta abierta a jitomate y perejila. Oye, pero... Y aparte el público, no les permitimos que los dejen, ¿no? Porque yo me acuerdo del Mascabrón cuando hicieron el show de los Mascabrón, segunda temporada, no sé qué, y demás. Yo estuve ese día y no sacaron jitomate y perejila y la gente estaba enojada. Sí, o sea, fue... Oigan, y el jitomate y el perejila, bueno, está bien. Hay que escuchar. Y los integramos. Después cambiamos la receta, que el final era una plancha con un borrachito, este... De esos borrachitos que ya sabes, que venden como artesanías con el pantalón abajo y era un pescado a la plancha con algas frescas. Ese era muy bonito. Pero la acabamos metiendo a la mera hora. Pero sí tiene razón. Sí, son personajes que la gente... Es difícil a veces darle gusto a todo el mundo porque si hacen jitomate y perejila, Frank Stenegor, ¡ah! ¡Ah! Hacen lo mismo. No salen de su zona de confort. Exacto. Los quitas, ¡ah! Porque me los quitas. Y entonces... Y es un poquito complicado, ¿no? Por eso, qué bueno que está, por ejemplo, hijo de su madre, porque es también otra cosa, es también otra faceta, donde no vamos de disfraces, ¿no? Son personajes, sí, pero no vamos disfrazados. Y creo que eso ha sido la clave, querido amigo. Hacer cosas como el joven Frankenstein, que era un Igor, pero era otro Igor. Claro. Hacer Spamalot, hacer Brokers, donde no hablábamos, ¿no? Y hacer ahorita lo que estamos haciendo, el Junior, todo. Hay que luchar también por salir de los personajes. Yo me acuerdo a la Chupito, yo decía, amiga, haz otra cosa, eres muy fregona, güey. O sea, eres una gran actriz. Y ahora que hizo la de Chinlangolandia, me decía, p***, amigo, ¿no sabes cómo me acordé de ti? Cuando me citabas, ch***, ch***, hiciera otra cosa. Y si la, véanla, por favor, que está como Liliana, no sale de la Chupito. Qué tremenda actriz es. Pero, pues, lo que yo pienso, ¿no? Que, si tienes un personaje que ya está, vete por más, vete por más. Porque solo Chabelo, yo siempre he dicho, solo conozco a Chabelo, que hasta que se fue, podía ser Chabelo con esa fuerza. Bueno, Cantinflas, claro. Este, pero que podía, bueno, esos ejemplos, ¿no? Con esos personajes durar toda la vida. Oye, si hubiese un incendio y se quemaran tus personajes y solo pudieses rescatar uno, ¿cuál rescatarías? No va a pasar, ¿eh? O sea, nada más es por joder la pregunta. Ay, Dios mío. A Igor, que no soy yo. Ok, que es Germancito. Y a la perejila. Que son los dos que hace mi hermano. Amo a mis personajes, pero... Disfruto mucho ver lo que hace él. Y te lo digo desde el fondo de mi corazón. Creo que son los que rescataría. Porque me encanta verlo. ¿Los gozas? Sí. ¿Te ríes? Lo gozo mucho a él. Mucho a él. A veces, cuando no llega muy dispuesto, ¿no? Puede llegar por alguna situación, llega a grabar y no está muy dispuesto, está de malas. No brilla tanto. Cuando el güey llega de vena, que es la mayoría, la inmensa mayoría de las veces, es una gozadera. Porque yo lo estoy dirigiendo y ver cómo resuelve y lo que le aporta es... Puedo decir que a veces hace magia el güey. Cuando estaban en este proceso de crecimiento y cuando son los consentidos de una empresa y de un horario, llegaron a tener una vez dificultades con Derbez, yo me acuerdo. Cuando no había motivo para que hubiera una dificultad entre Eugenio y los Mazca, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues no, no, no lo había. Hubo un tema ahí que llegó a un ejecutivo. ¿Tú te has de acordar que incluso en una entrevista tú me preguntaste que si me habían mandado con Eugenio a llevar un proyecto? Y te dije que sí. Eso degeneró en que según yo había hablado mal de este ejecutivo y la verdad es que nunca lo hice, porque la entrevista fue contigo. Tú solo me preguntaste, oye, ¿te mandaron? Sí. ¿Quién fue la natal? Sí. Eso fue todo lo que dije. Entonces ahí se desató una cosa muy, muy fea y la verdad es que nunca se nos va a olvidar, Germán y a mí, que viniendo de una locación veníamos con María Sorta y Carmelita Salinas en paz descanse. Y Germán y yo veníamos como llorando de impotencia. Y me acuerdo que las dos nos dijeron, no se preocupen, dentro de poco ustedes van a ser muy importantes para esta empresa. Y pasamos Germán y yo enfrente de Televisa y dijimos, algún día nos van a decir que quieren que estemos. Y pasó. Y pasó. Oye, y hablando de eso, la lealtad que tienen los hermanos Ortega, hablando artísticamente, aunque sea Rojas Carpintero o Carpintero Rojas, es con ustedes y con sus familias y con su talento y con su trabajo. Porque ahora está donde han estado en la empresa Televisa, se han salido de Televisa y se han, como cualquier profesional, se han alquilado para otros profesionales de la comunicación y también han sido bien recibidos. Mira, yo te voy a decir, cuando te dicen, tu patrón, Televisa, tu patrón... No, espérame. Siendo honestos, son nuestros clientes. Claro. Esa es la verdad. Esa es la palabra correcta, clientes. Nos pagan porque les demos un servicio. Y para que quede claro, cuando nosotros fuimos de los primeros que ya no tuvieron exclusividad, fue cuando vino el asunto de ser hijos de su madre. Y de ahí nos llama Televisión Azteca para ir a hacer el Mundial en 2018. Nos fuimos a Moscú. Obviamente, no les cayó muy bien en Televisa porque fue así como, ¿a qué qué? Pero yo tenía que darle de comer a mi familia igual que la mamá. Claro, claro. Y ya no éramos exclusivos. Nuestra exclusividad siempre la respetamos, todo el tiempo. Y después de ahí, creo que eso fue lo que nos valió, el que nos haya ido tan bien en Moscú. ¿Qué te puedo decir? Hubo una persona, no la puedo quemar, pero una conductora maravillosa me dijo, ¿sabes lo bien que les está yendo ahorita? Dije, ¿de verdad? Me dijo, no tienes idea. Estábamos en medio del Mundial. Y me dice, te lo tengo que decir. Gracias. Gracias. Y eso nos valió que nos llamaran a través de Televisa. Entonces, nosotros somos fieles con nosotros. Bien lo dices. Claro, claro. O sea, al final, tengo una familia a cual responderle. ¿No? Y mi hermano también. Entonces, si yo soy exclusivo de una empresa, bueno, voy a respetar esa exclusividad. Y no quiere decir que no respete a la empresa si voy a hacer una entrevista a otro lado. No. Simplemente, bueno, tengo la libertad. Ya me la gané. ¿Sabes? Ya me la gané. Ya comí popó al principio. Ya pagué mi derecho de piso. Ahora, bueno, pues, si me invitas tú, aquí me siento. Y no le falta respeto a nadie. Claro. Yo estoy agradecido con Televisa, con Televisión Azteca y con imagen. Que en este momento tú crees que pueda interesarle a las personas hablar de mi vida. Por supuesto. Entonces, aquí estoy. ¿Me entiendes? ¿Hacia dónde va la carrera? Primero en solitario de Freddy y después la mancuerna creada con tu carnal. ¿Hacia dónde te diriges tú? Yo creo que ahorita una de las cosas que me metí en la cabeza es producir. Tengo ya tres obras en fila y hacerlo lo mejor posible. Voy una por una. Creo que con mi hermano nos falta... Hay un par de proyectos que ya le comenté que creo que nos puede venir muy bien. Hacer un show un poco más producido ahorita para hacer una temporada. Un par de obras de teatro. Ahorita lo llamaron para hacer una obra de teatro. Y yo creo que nos queda un rato. Creo que va a valer la pena de repente hacer una película. Nos han ofrecido por ahí un par, pero sinceramente no nos ha gustado el guión. Tenemos muy claro lo que queremos hacer. Yo creo que nos falta un rato juntos, pero yo lo que quiero es ahorita producir y seguir escribiendo, hacer adaptación de guiones. Me fascina. Me fascina adaptar guiones. Hay un par de proyectos ahí que estamos viendo dónde vamos a colocar. Es de un escritor español, Ignacio Nacho, que es el escritor del intercambio, que es la obra que compré. Ok. Y creo que voy para allá, querido amigo. Oye, amigo, y jugarle algo que quizá no es tu fuerte, que es la producción teatral, en vez de apostarle a lo que lo tienes ganado con un pócar, con un full de asas o no sé de cartas, pero con un gran juego y que es el ser comediante, el ser cómico, el tener una pareja, el tener una obra de teatro. ¿No estás jugándotelo más, por lo menos? No, porque en esos proyectos yo voy a estar dentro y espero que mi hermano también. No, ahorita no puedo estar en el intercambio porque estoy haciendo Lagunilla. Ok. Es una obra que le está lleno increíble y que el personaje para mí es entrañable. No, no, yo creo que van de la mano, van de la mano. En algunas estaremos como actores, en algunas estará solo Germán, aunque yo la produzca, igual los dos. No, yo pienso que todo va a ir de la mano. No, no creas. O sea, voy, por eso voy despacio, ¿no? O sea, es una obra de pocos personajes, eso sí es una escenografía súper bonita y todo. Pero no, creo que lo que he aprendido me está ayudando y con gente que me ayuda como Alex Goh, como Guillermo Víjuez, como un director como Miguel Septién, que todos ellos son grandes amigos míos y me dicen, mira, por acá, por acá. Ah, esto lo estás haciendo muy bien, ten cuidado con esto, etc. Creo que va a valer la pena. Y también genera el trabajo para otros compañeros, ¿me entiendes? O sea, creo que eso también va a estar padre. Pero no, creo que he aprendido lo suficiente y tengo los amigos suficientes para soportar ese embate. Qué chulo. ¿Cómo ves la comedia 2023? ¿Te gusta lo que está pasando? ¿Te gusta lo que está sucediendo? ¿Te gustan las personas que hacen stand-up? Mira, yo respeto mucho a las personas que hacen stand-up. De repente salió un grupo de personas y que de repente empezaron como que a desdeñar el trabajo de la gente que hacemos el sketch o las historias. Sí, correcto. Cuando que es un trabajo que no cualquiera puede hacer. Es más fácil que nosotros hagamos, porque lo hemos hecho. ¿Tú ya lo viste? Ya lo viste. Haciendo stand-up. ¿Tú viste, Germán, que es una cosa...? Este señor, tu carnal, es un fenómeno. Bueno, ya lo viste haciendo stand-up. Pero de repente empezaron a decir los puristas del stand-up que no, que el stand-up se debe hacer así, decía Sado. De identificación. Solo quiero comentar, esto no lo dije yo. Lo dijo Stephen Rosenfield del American Comedy Institute de Nueva York. Hay tres maneras de hacer stand-up. La primera es la de... Bueno, una de ellas es la de identificación, la que es en primera persona. La segunda es el joke format, que es el que hace Teo González, por ejemplo. Contra chistes, Jorge. Y la otra de personaje. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo stand-up, porque tú te acuerdas de los shows que seamos, que la Atahualpa, que si el sexólogo, que si el superhéroe. O sea, ¿me entiendes? Y si el respeto no es recíproco, bueno, cada quien sus asuntos y se acabó. A mí me parece que hay gente muy buena, muy, muy, muy buena. Hay gente que me hace reír mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el humor de Vallarta, ¿no?, por ejemplo. Pero también he visto cómo hay gente que se sale de la base línica, y no voy a decir nombres, de verdad no, pero sí me tocó ver a dos comediantes en un video, y eran el último condón de la orgía. O sea, no había nadie mejor que ellos. No, tú, tú, hombre, a ti no te merece México. Bueno, ok, está bien. Yo siempre pienso que como subes, bajas, ¿no? Y mucho cuidado con la soberbia. Hay que tener mucho cuidado con la soberbia. Yo te puedo decir, ¿estoy pasando un gran momento? Sí. Gracias a Dios, gracias a la vida y gracias a mi esfuerzo. Pero no puedo... Hay que aprovecharlo y trabajarlo. Y acrecentarlo. Para que se mantenga. Y merecerlo. Exacto. Eso es bien importante. Yo siempre he dicho que los hombres, los seres humanos, perdón, los hombres, mujeres, todos los seres humanos buscamos la plenitud, y la plenitud viene forzosamente de manos del esfuerzo, amigo. Si no, no sabe. Si no, no sabe. Y hay gente que le ha llegado así de m*** de golpe y ya no saben qué hacer, ¿no? Yo me voy acá con una frase tuya que hace algunos años lo decías con frecuencia. Hay carreras que se hacen por aire y hay carreras que se hacen... Por tierra. Por tierra. Y tú has hecho las dos. Sí. Y las has hecho reír en ambas carreras. Gracias, Freddy, por estar en esta que es tu casa. Gracias por la plática, querido amigo. Gracias por permitirme estar aquí, porque si lo... ¿Sabes que lo veo? Y dije, un día. Y es un decreto más. Dije, un día voy a estar ahí. ¿Sabes que estás mintiendo? Porque te he invitado como quince veces. No, no, no. Me refiero a que iba a venir solos. Siempre hemos estado Germán y yo. Pero... Y bueno, por las circunstancias y todo. Ahora que se dio, dije... Pregúntale. Luego le dije, sí, voy. Amigo, gracias por estar aquí. Gracias. Y ¿sabes qué? Gracias por tantas horas de entretenimiento, de diversión, de olvidarte de las broncas. Gracias a la creatividad de ustedes. A la tuya. Gracias, Freddy. Él es Freddy Ortega. Hasta siempre. Yo soy Gustavo Adolfo. Un infante de Dios nos presta vida. Y usted, su mamá de presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. Bravo.